Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex A esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, te estoy confirmando que me arrepentí Estás en problemas, la empiezo a extrañar Tal vez no te importe, pero es mi reporte y también la verdad Quisiera abrazarle y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y que te encontré para darle valor a mi pasado Y comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que seguir Te encontré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Me voy a alejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Amaste Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertir Y quiero advertir Y quiero advertirte que tu ausencia me hace los mandados Y que te encontré Para darle valor a mi pasado Para darle valor a mi pasado Y comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entré en tu vida y hoy me tengo que seguir Te encontré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Sin esencia Sin esencia Sin esencia Sin esencia Sin esencia